Un, dos, tres Dime por qué estás triste Si Dios no te ha olvidado Tal vez estoy llorando Porque la piedra es grande Pero Él está a tu lado Deja esta primera alma Confía en el Señor No digas me ha dejado Pues sin que no has oído Y Él oye el corazón Es bien aventurado El que confía en Jehová No será avergonzado El que sabe esperar Y aunque los días valen Y la prueba hay en fe Dios nunca llega tarde No desmayes con fe Nunca llega tarde No desmayes con fe ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!